Bueno, el Mil Amigos, el diputado Mil Amigos, dice que desde hace 17 años el Partido Verde Ecologista era una de sus propuestas. Lo que hemos venido proponiendo en el Partido Verde Ecologista de México desde hace 17 años, desde hace 17 años, qué bueno lo tomo con beneplácito, la verdad es que hay nuevas tecnologías que no se usan por muchos intereses, qué bueno que se acaben con ese tipo de vicios, qué bueno que podamos ahorrar, tenemos un problema grave de contaminación en México y sobre todo aquí en Mexicali, somos la ciudad número dos en contaminantes de todo el país. ¿Lo apoyarías a Panchito o al nuevo ayuntamiento para que lo hiciera? Claro, no, por supuesto, por supuesto es un tema que traemos los del Partido Verde, yo estoy en contacto directo con Francisco Pérez Tejada, para ir y así en ese tenor lo vamos a hacer.